El Conservatorio Superior de Salamanca Mi nombre es Sergio Cote, soy colombiano, actualmente estoy terminando mis estudios de posgrado en composición en el Royal Northern College of Music en Manchester, en el Reino Unido. Mi nombre es Gonzalo Joaquín Bustos, soy de Córdoba, Argentina, pero vivo en París hace 5 años y soy compositor y director de la Orquesta. Mi llamo Daniela Terranova y soy una compositrice, vengo de Italia. Soy Javier Torres Maldonado, compositor, nací en México. Soy Ignacio Torner, pianista del grupo Taller Sonoro. Mi nombre es Valdomero Llerenz, soy percusionista, el percusionista de Taller Sonoro del Ensemble Residente de la Cátedra. La Cátedra Manuel de Falla empezó hace 12 años y se ha convertido a lo largo de este tiempo en un referente en la creación y la experimentación musical en toda España y en Europa. Lo interesante de toda esta experiencia de lo que es la Cátedra Manuel de Falla es que es una experiencia internacional que obliga a los alumnos a confrontar la manera en la que piensan la música. Ya en el mundo no son muchos, en los países de lengua castellana, pues bueno, no son, son muy, muy, muy raros. Actualmente, pues son muy pocos los espacios así, en los que los compositores crean una pieza dentro de un laboratorio que tiene además los instrumentistas a disposición. Eso es fantástico para un joven compositor. La música es un arte performativo y concebir una obra, concebir una partitura sin practicar o sin trabajar físicamente los sonidos no tiene sentido. Personalmente es muy emocionante poder estar en la creación de una obra musical presente desde la primera nota, desde el primer borrador de la idea. Creo que el pecho viene escrito en diversas fases, viene probado, laborado, cambiado, insieme a los musicistas e insieme a Javier Maldonado, que es el compositor de referimiento para esta Cátedra. Me parece que en el mundo hay muy pocas oportunidades para uno sentarse a trabajar de fondo con los instrumentistas. Están a nuestra disposición para preguntarles cualquier duda, cualquier cosa que queramos hacer. Están ahí, ya han dicho que para grabar cualquier cosa, si necesitamos. Es que claro, que van a estar ahí durante todo el proceso, que también es importante. Sí, eso seguramente va a ser enriquecedor para cada uno, para el trabajo personal y esperemos que también para el público que note esa diferencia. Además no es una cosa que dura una semana o que dure un mes o dos meses. Dura siete meses, es decir, tienen el tiempo para pensar en una idea. Yo se los digo siempre a mis alumnos, perdón si hago una digresión. Los digo siempre a mis alumnos, las bellas ideas necesitan de tiempo. Y la Cátedra Manuel de Falla tiene este tiempo.